Coraline y la puerta secreta 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 Entonces, ¿por qué preguntas de parte de quién? Mira, Pico, no contestes a una pregunta con otra pregunta. ¿Qué no sabes que solamente los idiotas contestan a un hijo? Contren el bajón de la abuela. ¿Se recuerda a alguien? Guay. Soy yo en pequeña. Qué extraño. Guay, Pico. Y estoy muy grande para muñecas. Hola. ¿Qué tal ven las cosas? ¡Hijo! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! Muchas gracias. Oh, mi nena linda. ¡Ay, mi nena, mi nena! no se te antoja hay cosonas de apellido pues ya penson mija 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 De jamaica, limón y tamarindo. ¿Te gustan? Soy tu botara mágica. Ahora mire a tu... ¡Adelante! ¡Está subiendo! ¡Cállate! ¡Por qué me agrada! ¡Ahora mire a tu... ¿Hola? ¿Qué tal, Coraline? ¿Quieres oír mi nueva canción? Mi padre no sabe tocar piano. No es necesario. Este piano me toca a mí. Mi canción habla solo de Coraline. Es un dulce una flor. Es mi amiga ya. Es tan linda como ojos de botón. A los ojos de alguien más que haya visto. ¿Qué te gustaría? ¿Malteada de mango? Bienvenida a casa. ¿Qué te gustaría? ¿Qué te gustaría? ¡Ah! ¡Qué bella! A poco creíste que me iba a hacer de mí. ¡Mmm! ¡Mmm! ¿Qué te gustaría dar a poco? ¡Oye! ¡Ah! ¡Está mandando agua fresca! ¡Ah! ¡Está mandando agua fresca! ¡Sí! ¡Yo ya sí sí sí! ¡Tenía que ser el chavo de noche! ¡Ah! 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 ¡Um! ¡Está mandando la página! ¡No! No! No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. Siempre reflecteremos. ¡Gracias!